Soy hoy con mi pena, sola va mi coordena, correr mi destino, para burlar la ley. Perdieron el corazón de la grande Babilón, me dicen al clandestino por no llevar papel. A una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raia del mar, fantasma en las ciudades, mi vida va prohibida, dicen la autoridad. A una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raia del mar, fantasma en las ciudades, mi vida va prohibida, dicen la autoridad. Mascadino, fantástico, literiano, fantástico, africano, fantástico, de Moana. Soy hoy con mi pena, sola va mi coordena, correr mi destino, para burlar la ley. Perdieron el corazón de la grande Babilón, me dicen al clandestino, yo soy el que me haré. Ascolino, fantástico, nigeriano, fantástico, africano, fantástico, de Moana. A una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raia del mar, fantasma en las ciudades, mi vida va prohibida, dicen la autoridad. Mascadino, fantástico, nigeriano, fantástico, africano, fantástico, de Moana. Mascadino, fantástico, nigeriano, fantástico, africano, de Moana. ¡Mucho río! ¡Mucho río! ¡Mucho río!